Nostradamus, hoy amante, está escrito en las líneas del destino, sobre tu mano. Pero Nostradamus, si tú eres casado. Sí, pero eso va por otro conducto. Y como te digo... ¡Cariño! ¡Rápido, al armario! ¡Mi mujer! ¡Rápido! ¡Quieta ahí! ¡Quieta! ¡Cariño! Bueno, quedaba todavía en el mercado. Pensaba que volverías al caer la noche, ¿sí? Cuando la luna deja teñir sobre su manto oscuro. Déjate de lunas, Nostradamus. Que he vuelto a dejar unas cosas y me he encontrado esto debajo del sofá. ¡No! ¡Maldición babilónica! El simbolismo de las alas. Aquí está, como el renacer del ave fénix. Sí, rápido. Hemos de salir del dormitorio de inmediato. Hemos de ver el tránsito de Venus. No, no vienes con lo de Venus, tus profecías y tus historias. Que ya me sé cómo os curren los bultos. El destino nos repara y nos da informaciones que vienen de los pucheros del tiempo y el espacio. Y se adentran en lo más recóndito de los falles de Sauron. ¿Sauron? ¿El sujetador de dónde ha salido? Del averno. Porque lo mismo que ayer no estaba, hoy se halla. Y en el halle está el encuentre. Y habiendo encuentre, hay disguste. Con lo cual, las gallinas que entran, por las que sanen. ¿Qué gallina, Nostradamus? Me voy a casa de mi madre. No, la maleta no. ¡El armario menos! Sí. No abras las puertas del averno, mujer, porque saldrá fuego en un túnel espacio-tiempo. No. Lo siento. Hades. Ya se ha resuelto el misterio, ¿no? Sí, ha sido Hades. Ha enviado a través de un túnel espacio-temporal a Frodita. Se conoce que en un vacío que yo he tenido. Te voy a decir una cosa. Lo sé. Sortilegios, embrujos, tabiques que hablan solos, encofraos malhechos. Déjalo en Nostradamus. Estás haciendo el ridículo. Algo muy negro. ¿Sabes qué? Te voy a hacer yo una profecía. ¿Ves dos manos? Van a cruzar tu cara al unísono. A ver, fino, fino en la predicción. Lo que se dice fino no he estado. Me he cruzado la cara y no lo he visto ni venir. Así que... ¡Suscríbete al canal!